qué es tetan arena y por qué deberías tú prestar una especial atención en este nuevo proyecto del nfc gaming sobre eso voy a hablar en este corto vídeo bienvenido a mi canal me llamo ronny rorick soy de la mañana todos los días puntual y confiable como en el suizo yo publico vídeos para ayudarte a ti de ganar dinero en este maravilloso mundo de las criptomonedas y ahorita he decidido de enfocarme más en estos juegos nfts y también obviamente en el mundo de los nfts porque porque yo veo que el mundo cripto sube baja sube baja se manipula y realmente la gente a veces no entienden pues por qué debería debería yo tener criptomonedas si son tan volátiles y yo no entiendo cómo se mueven y en su mayoría la gente pierde dinero pero cuando tú tienes realmente un proyecto que tiene una usabilidad como un juego o una colección objetos sea arte sea una canción sea cualquier otra cosa que tú tienes por alguna razón entonces la gente ya tiene la conexión entienden por qué deberían ellos invertir en esos objetos o nfts o juegos en fin ahora no te voy a quitar más tiempo vamos a entrar aquí aquí ves la página de tetan arena tiene entender una cosa es un juego y te voy a enseñar ahorita un poco de cómo funciona aquí estás viendo es una muy muy buena gráfica aquí si los desarrolladores si han hecho su trabajo bien y la verdad se ve muy divertido y yo estoy seguro mucha 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 gente lo van a jugar tienes que entender tetan arena tiene una muy grande comunidad ya en asia es especialmente en vietnam voy a enseñarte un corto clip aquí que bien te voy a enseñar a ti que la verdad se ve muy muy divertido y aquí en la página ves toda la información también tienen nfts puedes tú comprar obviamente tus propios personajes y mira aquí hay 200 dólares 2500 dólares 200 100 dólares 100 dólares entonces creo que aquí hay para cualquier bolsillo mira aquí tú estás viendo que tú puedes jugar puedes ganar dinero puedes tú también ganar nfts puedes ir a una exchange cambiando contra dinero puedes tú cambiarlo y te cambiaron su propio si ecosistema o tetan box y sobre eso voy a hablar más adelante este proyecto si me interesa mucho desafortunadamente yo me perdí la preventa pero pues yo creo que tiene mucho potencial y te lo voy a enseñar por qué pienso eso mira aquí estás viendo el road map ok estás viendo que aquí van a ser un marketplace van a ser un nfc items alfa test si eso ya está en marcha aquí en el cuarto trimestre eventos especiales en la moneda teta coin teta box sí y aquí están ellos ofreciendo información sobre todo lo que quieren hacer y aquí ves el equipo si son gente pues de los nombres yo creo que todos son de vietnam sí y aquí ves cuántos proyectos ya han invertido en este en esta moneda o en este juego entonces si ves toda la transparencia de este proyecto ahora en cuánto cuesta tetan arena ahorita mira el precio está a 334 334 ya está aquí en coin market cap puedes verlo y mira ha tenido una subida bastante grande entonces una fase de continuación pero siguió subiendo ahorita si está muy buen precio en este momento 3 18 ayer si ha bajado un poco tú lo ves aquí entonces está a buen precio si es todavía no demasiado tarde para entrar en este juego y donde tú puedes obtener esta moneda en panca que suave o todo una creo que es una exchange descentralizada y si tú ves aquí tienen una capitalización del mercado apenas de 92 millones ni siquiera 100 millones para un juego como éste con una comunidad tan grande eso es absolutamente nada es un chiste y aquí mira dicen que la la supply la circulación del del proyecto para ser 29 millones 29 millones es decir el 10% de 294 millones que van a salir al mercado y mira tienen aquí también el twitter de ellos ahí tú los puedes seguir y activar la campana que tienen ya 82 mil seguidores grupo de facebook discord telegram su página y pues tenían una white list pero esta white list ayer ya se cerró y no alcancé a hacer el vídeo yo me registré no sé pero ya va a estar cerrado si ves el vídeo pues intenta ver si te puedo registrar todavía si aquí dice que sí bueno no puedes registrar son 1599 apenas 1299 se han registrado entonces aprovecha regístrate ok pues bueno eso fue todo ya de este proyecto que te quería enseñar vuelvo repito voy a enfocarme mucho en los de nfts los de juegos porque yo creo que cuando entramos en el bear market entramos ya en el mercado bajista todas las criptomonedas van a tomar un recibir un gran golpe muchos van a perder 80 90% de su valor bitcoin también de terón también sin embargo si tú tienes una moneda que pertenece a un juego y tú la necesitas para jugar o tú la ganas para jugar y la puedes usar otra vez para comprar personajes para comprar superpoderes para hacer lo que quiera ya realmente no te interesa venderla si no simplemente la quieres usar y por eso creo que los las monedas nfts los juegos de nfts su ecosistema y sus monedas van a estar un poco separado de todos esos movimientos y de la volatilidad también estamos viendo otros juegos como diréis por ejemplo mateo ya ha informado aquí sobre muchas cosas y vamos en los próximos días hacer muchos muchos vídeos donde tú puedes realmente si estás rápido si estás aquí siguiendo hacer una gran fortuna obviamente tú sabes que yo no soy asesor financiero nada de lo que te digo está considerado puede ser considerado una asesoría financiera yo solo soy tú sabes un alemán loco que habla en youtube sobre criptomonedas y ahorita especialmente sobre proyectos nfts entonces todo lo que tú haces es a propio riesgo ahora te toca a ti ponme aquí un comentario dime si tú quieres jugar este juego tuviste en la página tú lo puedes descargar puedes jugar los primeros mil quinientos personas regístrate en el white list y si tú quieres más de esos vídeos ponga un comentario dime si ronnie quiero escuchar eso quiero ver eso quiero informarme sobre esos proyectos cuando apenas inician y aprovechar al máximo esas grandes oportunidades créeme que he visto monedas que se multiplican por 50 por 100 si tú por ejemplo dices nada más tengo 100 dólares pero los metes 100 dólares por 100 son 10 mil dólares nada más no entonces quédate pendiente activa la campana porque si tú activas la campana ya no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos hasta la próxima vez chao chao chao